Hola a todos chicos y chicas de Chile, es una alegría estar presentando mi cortometraje Nina para ustedes. Me llamo Isabel Macías, hace muchos años que animo con telas y con tejidos y la historia de este corto empezó cuando yo estaba caminando por mi ciudad, yo vivo en Buenos Aires, y vi el carrito de un cartonero en el que el señor había colgado una muñeca. Por desgracia hay mucha gente en mi ciudad que se dedica a juntar cartones y cosas para reciclar porque no consiguen mejores trabajos. La cuestión es que este señor tenía colgada la muñeca de trapo a un costado del carro y a mí me encantó, me pareció una muñeca hermosísima y no sabía si la había juntado para adornar su carro o la estaba guardando para algún nene o nena de su familia. Y a mí me hubiera gustado muchísimo sacarle una foto a ese carro pero me pareció que tal vez era ofensivo para el señor que yo hiciera eso, entonces no lo hice. Pero me volví a mi casa y me puse a pintar esa imagen que tenía en la cabeza y todo lo que hacía era medio feíto y no estaba la magia de lo que yo había visto. Entonces busqué mis telas y empecé a armar esos tapices que ustedes ven en el video y ahí sí, me entusiasmé, me pareció que podía contar mi historia. Pero al principio esta historia era un libro, un libro ilustrado y cuando se lo mostré a un amigo que se llama Diego Farao, él me dijo que lo animara. Y a mí me pareció que eso era una locura pero le hice caso igual y salió este corto. Y después, o en el medio, empezamos a ponerle un nombre a la nena y la nena se llamaba, se llama Nina o Nina Simone. Si no la escucharon a Nina Simone se lo súper recomiendo, era una cantante norteamericana, bellísima y muy valiente. Y le encargué la música de Nina a otra música hermosa que se llama Rocío Iturral de Sadolí y le pedí que compusiera y cantara una música pero para adentro, ¿no? como cuando uno se canta para adentro, para darse ánimos. Bueno, espero que el corto les guste y les mando otro gran saludo.